¿Qué es la artesanía de la lana? El presidente municipal en ese entonces de Chiconcuac, don Miguel Salazar, gestionó que la Antocha Olímpica se desviara en su camino de Teotihuacán a la Ciudad de México y que pasara un rato ahí por Chiconcuac. Entonces, la gente de ahí mismo, los cronistas y el grueso de la población con la que he conversado, se refieren a ese evento que le dio a Chiconcuac como un boom a su artesanía. Hay otras opiniones, por ejemplo, que fue una carretera que va de Texcoco a Chiautla y pasa por ahí. A principios del siglo era como el concepto eje de la antropología a nivel mundial, la cultura. La antropología se apropió de ese concepto, digamos. Pero hoy en día en la academia hay muchas discusiones sobre qué es la cultura, qué podemos entender por cultura. Desde Taylor hasta Boas, hoy mismo desde la sociología, inclusive desde la psicología social, la misma antropología. Entonces, hay una discusión muy vigente y muy importante en torno a ese concepto. Lo que yo quiero hacer con este proyecto es aportar elementos para esa misma discusión, pero la particularidad de mi proyecto, lo que yo quiero hacer es partir de las prácticas. O sea, no proponer yo un nuevo concepto, ni destruir un edificio o un concepto, ni mucho menos, sino que uso ese concepto porque ellos usan esa palabra. Porque ellos usan la palabra cultura, ellos usan la palabra tradición e identidad. Y a veces la usan como sinónimo, a veces cuando se refieren a una u otra cosa, a veces cuando a ambas. Entonces, hay un discurso en ese grupo de artesanos y hay una práctica también. Ahora, ese grupo de artesanos se mueve, digamos, en tres dimensiones. Que es esta, la cultural, la artesanal, la estética. Pero también hay la dimensión política. ¿Por qué? Porque hoy en día ya se excredencializaron, ya como grupo. Y el director o el que los dirige u organiza, o él mismo no quiere todavía usar ningún objetivo, ya se está, ya está tramitando la categoría de asociación civil. Esto es importante porque el gobierno municipal no ha tenido buena relación con eso, o según ellos no han tenido buena relación con el gobierno municipal porque no les ha querido apoyar con recursos técnicos, materiales, económicos, etc. Entonces, se brincaron y ahora están con el gobierno del estado. Esa es la dimensión política. Hay una dimensión política importante como grupo hacia las instituciones federales y dentro del grupo también. O sea, también hay disputas ahí, también hay intereses. Hay quienes no están de acuerdo con uno, a tal grado que hubo personas que ya no son parte del grupo porque el grupo decidió que ya no fueron parte del grupo, etc. Está esa dimensión política y está la dimensión cultural. Cultural, hasta ahora, refiriéndome como las prácticas y la venta y la artesanía como sustento de su discurso. Entonces, yo quiero seguir esas prácticas y cómo esas prácticas se refieren al discurso que ellos aprendieron. Esto es muy importante decirlo. Ellos aprendieron a usar ese discurso para hacerse ver, para hacerse escuchar. Ellos mismos dicen, eso es que antes no nos escuchaban y esto. Entonces, cuando yo empecé a ir a la localidad y a charlar con ellos, pues ellos mismos dicen que aprendieron a usar esas palabras y aprendieron a explicarse para con los demás porque era necesario. Entonces, yo estoy observando esas prácticas y su relación con esos discursos. El eje o digamos que el objetivo de mi proyecto de investigación es hacer una etnografía de ese grupo de artesanos. ¿Qué significa eso? Irme con ellos a donde van a exponer. Precisamente este fin de semana de Okinoccio nos vamos a ir a Teotihuacán porque hay una serie de exposiciones. Entonces, ellos como grupo se van y tienen un stand para vender sus productos. Entonces, pues nos vamos todo el fin de semana. Yo estoy con ellos escuchando, transcribiendo, grabando, video grabando para saber o para documentar, digamos, cómo usan ellos, cómo se explican a ellos mismos como artesanos, como sujetos comerciantes y como poseedores, según su misma interpretación, como poseedores de una cultura que sí es cultura. ¿Por qué? Pues porque se enfrentan, digamos, a lo que ellos llaman no cultura, que es el comercio textil, el comercio en el sentido estricto de la palabra.